Dos, uno, abrimos. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo webinar que llamamos Guía Básica para Aprovechar el IGF 2022, donde esperamos acercarles información útil en torno a este foro de gobernanza de Internet global. Muy próximo a celebrarse la semana que viene, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, en Addis Abeba, Etiopía. Bueno, antes de comenzar les voy a contar rápidamente que este webinar cuenta con interpretación y transcripción en tres idiomas, en español, en inglés y portugués, que quedará grabado y que, bueno, a medida que se vayan sumando los participantes y quienes ya están, van a tener la posibilidad de dejar sus consultas y comentarios en el espacio del Q&A. Y al final de la sesión intentaremos acercarles a los panelistas sus preguntas. Entonces, para dar inicio, como les comentaba, estamos muy cerca a la fecha de la celebración de este foro de gobernanza de Internet global. Entonces, pensamos en esta instancia de encuentro con ustedes, con el objetivo de conversar sobre las principales características que tendrá este encuentro, acercarles a ustedes sobre todo ideas, consejos, más que nada información útil para que cada uno pueda aprovechar al máximo de este evento, ya sea que estén viajando en estos días para participar de forma presencial o de forma virtual, porque, bueno, como sabrán, el IGF tiene un formato híbrido. Quienes vamos a integrar esta conversación del día de hoy somos los miembros MAG de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y, bueno, ¿qué es el MAG? Es el Grupo Asesor Multisectorial del IGF, establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas. Y, bueno, si bien está integrado por personas de todo el mundo, este webinar en particular pretende tener un foco regional. Y para ello voy a presentar a quienes me acompañan hoy, no estoy sola, que, bueno, como les decía, es mi equipo de colegas del MAG para nuestra región. Muy rápidamente, antes me voy a presentar. Mi nombre es Paula Otegui, soy coordinadora de relacionamiento multisectorial en LACNIC, miembro del Grupo MAG en mi primer año, y, bueno, trabajo en torno a temas de gobernanza de Internet y sus espacios desde LACNIC, llevando adelante, entre otras cosas, el programa Líderes 2.0 de LACNIC, que es un programa que apoya investigaciones sobre temas de gobernanza de Internet en nuestra región. Bueno, me acompañan entonces Karina Virarda, ella es de Argentina, es investigadora y consultora en ciberseguridad, con más de 25 años de experiencia en la industria, ha trabajado en tecnologías de la información, en telecomunicaciones, redes, y luego en el área de seguridad de la información y ciberseguridad, en centros de ciberseguridad gubernamental y empresas privadas. Hola, Kari, buenas tardes y bienvenida. Hola, Pau, hola a todos, ¿cómo están? Gracias. Gracias. También nos acompaña Amado Espinosa, que él es de México, es un informático médico dedicado a la investigación, desarrollo e implementación de sistemas de TI, y sus aplicaciones para mejorar la calidad y el desempeño de las organizaciones proveedoras de salud en América Latina, con su extensa experiencia como presidente de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas en 2011 y el WCIT 2014 de WITSA, se unió al IGF y conferencias WISI. Bienvenido y hola, Amado, un gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Sí, Amado, un gusto de compartirlo con esta experiencia con ustedes. Igualmente, Amado, sigo presentando a mis colegas, Bruna Martins dos Santos, ella es brasilera, es una activista por los derechos digitales, es miembro de la coalición de ONG brasileña denominada Coalizão Direitos na Regi, perdón por mi portugués, Bruna, y actúa como consultora independiente sobre gobernanza global de Internet, responsabilidad de intermediarios, protección de datos y derechos digitales. Bruna es, bueno, súper activa en todo lo que es los temas de gobernanza de Internet y ella ha contribuido activamente a la construcción de la legislación de Internet relevante en Brasil, entre muchos otros temas. Hola, Bruna, y bienvenida. Hola, Paula, muchas gracias por la invitación. Hola, Bruna, muchas gracias. Roberto Zambrana, un amigo de la casa, conocido por todos seguramente, él es de Bolivia, es ingeniero con maestría en telecomunicaciones y actualmente candidato a doctorado, lleva más de 20 años trabajando en el campo de las telecomunicaciones, sistemas de información e Internet. Durante los últimos 10 años ha estado a cargo del sector TIC en el gobierno local de la Ciudad de La Paz. Es docente en varias universidades, en programas de grado y posgrado relacionado con telecomunicaciones, con redes informáticas e inalámbricas y seguridad y gestión de redes. Él es coordinador del IGF de Bolivia y también es coordinador de la Iniciativa Regional Nacional de Bolivia NRI. Bienvenido, querido Roberto. Gracias, querida Paula, siempre un gusto estar con todos ustedes, amigos muy queridos, así que listos para la sesión de hoy. Buenísimo, gracias Roberto. Y también tenemos y me acompaña hoy Alan Ramírez, que él es de Perú, es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor en políticas de telecomunicaciones y profesor de ética e ingeniería de las telecomunicaciones en Pontífica Universidad Católica del Perú. Alan se desempeña como especialista en políticas públicas en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. Su experiencia profesional en los ámbitos público, académico y consultivo se vincula con el desarrollo de políticas, estrategias e intervenciones públicas en telecomunicaciones, planes de banda ancha, ética y responsabilidad social, política y gestión pública, perspectiva tecnológica, desarrollo sostenible y conectividad rural, entre otros. Muchísimas gracias Alan por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias Paula por la invitación. Bueno, como verán, nos acompaña un grupo de colegas y amigos de lujo que buscamos tener una conversación amena en estos 60 o 80 minutos, vamos a ver cómo se desarrolla la conversación. Entonces, para adentrarnos ya en el tema, creo que tenemos que empezar como por una pregunta bien básica, ya que, bueno, quienes estamos aquí, muchos sabemos quizá qué es exactamente el IGF, pero otros no, y la idea de este encuentro es acercarles la información desde lo más básico a lo más complejo, si se quiere. Entonces, bueno, qué es el IGF, ¿no? Algo muy básico pero necesario es el Foro de Gobernanza de Internet Global. Este foro surge de un mandato en 2005 en el marco de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, donde se le pide al Secretario General de la ONU que convoque para el 2016 una reunión del nuevo Foro de Gobernanza de Internet. Y de allí surge, ¿verdad? Creo yo que para entender la riqueza de estas discusiones a nivel global es importante mencionar que existen discusiones en torno a estos temas, tanto a nivel local, o sea, de cada país, como también a nivel regional, que bueno, que en nuestra región lo conocemos como el LAC-IGF. A estos espacios los denominamos tanto locales como regionales, los denominamos y los conocemos como NRIs, que en sus siglas en inglés son National and Regional Initiatives, Iniciativas Regionales y Nacionales. Y bueno, en nuestra región existen distintos niveles de maduración en torno a estos encuentros, pero cada vez son más los países que lo llevan a cabo. De hecho, bueno, en este último trimestre del año, muchos países de nuestra región están muy activos en sus discusiones locales de Foro de Gobernanza de Internet. Eso es muy valioso. Y bueno, el objetivo es discutir sobre temas de impacto de gobernanza desde una mirada local. Se busca generar una conversación con los distintos actores y de alguna forma esas conversaciones que se dan a nivel local y regional se basan en lo que es la agenda global. O sea, en lo que estos son como, digamos, preparativos para las discusiones que vamos a tener la semana que viene en Etiopía. Con esto lo que quiero decir es que todas las comunidades compartimos las mismas preocupaciones, tenemos discusiones muy similares, y esas discusiones también las vamos a ver reflejadas en este encuentro global de la semana que viene. Por último, para no aburrirlos tanto yo y ya darle paso a mis colegas, para cerrar un poquito la idea inicial de qué busca el IGF Global, busca reunir personas de diversos sectores, lo que conocemos como las múltiples partes interesadas o multi-stakeholder, y bueno, busca debate, busca compartir buenas prácticas, busca facilitar un entendimiento común de cómo sacar un mayor provecho, digamos, a las oportunidades que Internet nos brinda. Y si bien en estos espacios no hay negociación, no salimos con nada firmado, el IGF Global brinda información e inspira a quienes tienen poder de alguna forma para formular políticas públicas, tanto desde el sector público, privado, y bueno, y todo el resto de los sectores. Entonces, de la mano de esta introducción muy básica, voy a invitar a Roberto a que nos cuente un aspecto central de este IGF 2022, que va de la mano con lo que es el lema principal que tiene este año este encuentro. El lema es una Internet resiliente para un futuro compartido sostenible y común, y se centrará en temáticas que surgen del Pacto Digital Global, o conocido en sus siglas en inglés, como el Global Digital Company. Entonces, Roberto, desde tu experiencia, si podemos iniciar, digamos, sus intervenciones, contándonos, digamos, en qué consiste esto. Claro que sí, querida Paola, otra vez muy buenas tardes, y bienvenidos a quienes se han unido a esta llamada. Bueno, esto arranca y vale la pena... Buenas tardes a todos, y déjame decirles sobre el background, cuando esto comenzó, lo que se ha hecho en el mandato, lo que ya mencionó ya. Y hubo un summit mundial en 2005, evidentemente, esto ha sido capaz de continuar con este diálogo que se ha empezado en 2006 y contribuye a esta nueva edición en Addis Ababa. One of the other important things, in addition to the role played by the United Nations Secretary General of the time, on this occasion and over the past years, the main role of the new Secretary General, Antonio Guterres, has been most important to give yet further drive to this process of dialogue beyond the evaluations that have taken place everyone has witnessed the opening of new discussion spaces for dialogue and for debate. And we can say, because this is a general evaluation, this has left behind the Governors Forum. So this initiative that begins with this call made for this high-level panel of 2018 that finally produced a report in 2019 from this high-level panel. And this refers to several important aspects. One is that nobody should be left behind. So the General Secretariat has an agenda so that we take one step forward every year in this space, not only a space for dialogue, but also to generate input and take actions to really land the needs that were identified in that report. So a roadmap was submitted in 2020. Once again, there are eight recommendations. The first recommendation has to do with having global connectivity by 2030, among other topics of interest. And the last one has to do with digital cooperation worldwide. Some time later, a year later, the common agenda was submitted, yet one further step promoted by the General Secretariat, which refers to what you mentioned initially, this Global Digital Pact, which had been planned for discussion and finally to reach an agreement in 2023 in the month of September. But this was extended one further year, we understand, to provide yet further input to this dialogue, which is important, not only for our region, but also for the rest of the world. It is expected that many of the aspects that have been mentioned, these are not the final topics to be included in this document, but further input will be received so that it is also included in this World Summit of the Future, which is a name for this space that has been planned for 2024. And the main goal will include this Global Digital Pact. And some aspects have already been suggested by the Secretariat. For example, reaching connectivity, universal connectivity, avoiding fragmentation. This is something that has started to emerge. The political reality related to the Internet is not recent. We have interesting examples in different parts of the world, but there are other that are more recent, which might affect the way and the nature in which the Internet has taken place through its process of development and consolidation. And this might change the reality in the future. So this is another aspect that has been prioritized in addition to others that have a latent relevance had had in the recent years. For example, data governance, which also has to do with an aspiration of the information and not the protection and the responsibility that means that the data of all citizens So that is another important aspect. And another thing I'll mention, my colleagues will mention some of them additionally, but it is also as a recommendation or a suggestion of the topic that you work with disinformation, hate speech, etc. Aspects that are also touched. So, the Government's Office well, who are part of this group multisectorial or of multiple parts interested in terms we have been discuting first of all the insumos of the year 2020 of the results of the year 2021 in the opportunity that we did in Poland for the first time the hybrid format and for this opportunity with all these insumos and the calls that have been done we have been discuting what should be the priorities and of course there have been the possibility of somehow to parejarlos with those established or prioritized by the Secretary General and very well because in the majority of the cases we have reached to a consensus to establish this topic and from the topic as we know every year the people and groups in reality and communities that want to plan a session in the framework of the governance process aligned to some of these issues that have been presented so I think that is a quick initial of what this role as I said of the Secretariat General of the United Nations the advances that are being done and that we believe that we can forward to consolidar this dialogue and hopefully continue including more people in the debate in the debate over all lograr that we generate positive in the decisiones political this space like 2003 and 2005 to have a global this space that is planned for 2024 we hope that is a opportunity in definitiva to renovate these compromisos that are required urgent to solve many of the issues that are in the development of the internet hasta aquí me quedo querida Paula para no tomar demasiado tiempo perfecto Roberto si muchísimas gracias sin duda en base a lo que decís tenemos muchos aspectos por atender desde los últimos años y en adelante más aún y bueno para anexarlo un poquito y seguir el curso de nuestra conversación de hoy creo que el MAG juega un rol importante en la articulación entre lo que es la comunidad global y las discusiones que después llevamos a cabo la semana del evento entonces para continuar esta línea quiero invitar a mis colegas a que nos cuenten brevemente también para que quienes nos acompañan hoy entiendan un poco nuestro trabajo y nuestro rol de cómo está compuesto el MAG cuáles son las tareas que desarrollamos nosotros previamente a lo que va a ser el encuentro de la semana que viene y quizá cómo es la experiencia de integrar el MAG pero si quieren eso los interrumpo en un ratito no sé si Alan Karina Bruna quien quiere empezar comentando un poquito de nuestra labor desde el MAG hacia el IGF global si quieren comienzo y después vemos cómo seguimos bueno el MAG está compuesto el MAG está compuesto aproximadamente por 50 miembros donde está el 40% es del sector aproximadamente por gobierno después sector privado medios de comunicación sociedad civil y comunidad técnica se creó en el 2006 y por el secretario general de Naciones Unidas bien como comentó antes Roberto y somos el grupo asesor de múltiples partes interesadas no sé si alguno quiere seguir y yo después sigo ahí nada más empatizar Karina que efectivamente el concepto de participación multisectorial en realidad es una invitación que nos hace la organización de las Naciones Unidas para que efectivamente todos los distintos sectores de la sociedad podamos esternos involucrados en este trascendental movimiento que es no solamente la gobernanza de internet sino en sí mismo la dinámica que internet está tomando en nuestras vidas entonces como mencionaba Roberto pues el apoyo del secretario ha sido no solamente en el discurso en los documentos sino que personalmente asistió a la inauguración del evento en Alemania ha estado muy bien informado con su enviado especial para que le esté acercando toda la información y me parece que esta posibilidad de que el sector público y el sector privado dialoguen pero también la sociedad tenga esté incluida dentro de este diálogo y bueno por supuesto la academia es algo trascendental que nos debe permitir pues llevar toda esta dinámica de internet hacia un buen rato gracias bruna adelante gracias paula gracias paula solamente para decir que en relación a las funciones del mag es bueno destacar que es un comité multisectorial un sectorial que trabaja con un también es un comité de programa de hecho tiene ese rol de destaque de coordinación entre otras partes interesadas entre los sectores está formado por 55 personas como dijo Karina pero dentro de eso como Karina dijo pero tenemos no solo los hosts de IGP pero hosts anteriores y hosts futuros y también tenemos algunas representantes de Brasil de Suiza todos los que ya pasaron por el IGP y también los dos más cercanos tuvimos no solo Etiopía como también el próximo IGP el mag entonces es un grupo que tiene una visión más global sobre el programa del IGP o lo que puede ser ocupamos una parte de nuestro trabajo de las reuniones para mirar el programa para ver cuáles son las implicaciones cuáles son los temas más importantes que es lo que debemos llevar a la comunidad y a la internet en general agregar nada más que esos puntos prácticos sobre el trabajo del grupo y cosas del tipo viendo que Alan se nos cayó justito que creo que él quería también intervenir pero seguimos un poquito adelante bueno creo que con lo que comentaron alcanza como para tener al menos una visión de cuál es un poco la función de este grupo MAG y qué es lo que impulsamos y bueno algunas de nuestras responsabilidades en verdad cada uno de nosotros integra un sector pero a la vez somos representantes individuales en el MAG y nos relacionamos con otros sectores entonces les quiero preguntar desde su visión qué importancia tiene este IGF para los sectores en general si quieren detenerse en su ámbito de trabajo y sobre todo qué se puede hacer desde cada sector para aprovechar al máximo este foro de gobernanza internet global se lo pregunto a todos para que intervengan a medida que quieran y ahí veo que volvió Alan si tal vez pueda comenzar Paula gracias he tenido un problema de conexión como suele pasar en estos casos bueno sobre la pregunta yo creo que en esta discusión que se da en ámbito global pero al mismo tiempo tiene una verticalidad en el tratamiento de distintos temas de interés por región por grupos desinteresados digamos con una perspectiva de desarrollo y de género entonces de alguna forma es bastante conveniente para los decisores de políticas en cuanto se plantean discusiones y se pone en agenda pública diversos temas de interés entonces claramente la evidencia que se puede desarrollar con base en estas discusiones pues puede servir para sostener diversas políticas o diversas intervenciones en el sector público con apoyo del sector privado y con este enfoque de multi-stakeholderism o múltiples partes interesadas que permite precisamente contar con diversas opiniones reconociendo posiciones esfuerzos desde los diversos actores que pueden participar en problemas complejos como es la misma gobernanza de internet pero todo lo que puede derivar a partir del uso del acceso y de la falta por ejemplo de acceso en internet también lo dejo ahí gracias tal vez pudiera continuar Paula y decir que bueno en mi caso estoy como representante del sector privado para Latinoamérica con la experiencia que a través de las asociaciones mexicanas como Amiti y Canieti que están ligadas a la asociación latinoamericana de la industria de TI y Aleti la cual también participativamente como brazo regional en Huitza la World IT Services Alliance es que el sector privado tiene una voz y efectivamente me parece que esta oportunidad de participar en el IGF 2022 nos debe hacer sentir que como empresarios como responsables de la industria como responsables de aprender de estos grandes corporativos de la alta tecnología necesitamos ser parte de esa toma de decisión que en estos foros se lleva a cabo por lo menos de ese consenso en donde efectivamente el futuro de cómo de cómo lograr que la tecnología tenga un impacto social tenga un equilibrio entre los resultados económicos y el real producto que para el usuario final va a tener es que podemos aquí aprovechar esta oportunidad para discutirlo no solamente a través de los talleres no solamente a través de las conferencias sino también de vivamos tratando de participar en los grupos que se van a organizar de manera virtual o físicamente en donde repito como empresarios vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con nuestros contrapartes de nuestras regiones y compartir cuáles son las inquietudes respecto a el comercio internacional de las tecnologías de qué manera podemos lograr que las economías de escalación de realidad cómo es que los aspectos éticos y legales van a tener lugar etcétera entonces sí una invitación a todos los vientos del sector privado a sentirse parte de este evento y ser pues protagonistas de estos conceptos que se van a tomar gracias 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 amado y alan bueno ahí vimos desde desde el sector gobierno desde el sector privado no sé bruna carina roberto si quieren comentar desde sus sectores cómo ven que que se puede aprovechar el igf puedo empezar a responder creo que para la sociedad civil yo represento la sociedad civil en el MAC y jefe entonces es un gran uno de los grandes eventos del año un espacio de encuentro de intercambios de presentación de proyectos y productos además informes que la sociedad civil produjo durante el año entonces el espacio y jefe es un lugar de convergencia muy importante para todos no solamente como el lugar donde nos encontramos y podemos estar juntos y lanzar cosas y tener charlas interesantes pero también un espacio porque por ser multisectorial nos permite tener contactos con los formuladores de políticas con colegas de otros sectores tan importantes como la sociedad civil entonces mirando el IGF y jefe en los últimos años la sociedad civil es el grupo que más participa del IGF pero vemos también la evolución que tiene durante los años y cuáles son los grupos que siguen estando allí no podría así no solo es una gran conclusión del año en términos de proyectos y productos pero también nos permite un intercambio interesante en el mismo nivel de igualdad con las otras partes interesadas y adelante bueno yo represento a la sociedad civil de Latinoamérica y la verdad que también esto es una llamada para que todos los que somos parte de la sociedad civil si bien yo soy comunidad técnica pero como mag member represento a la sociedad civil porque me parece que en internet está la nueva dinámica social todo hacemos por medio de internet entonces así como es bueno que participe el gobierno la academia todas las partes interesadas es bueno que la sociedad el ciudadano a pie de acá de allá todos participemos en este tipo de debates en este tipo de discusiones para poder dar nuestra visión y nuestro parecer desde nuestro punto de vista porque las distintas visiones es lo que hace un abanico multicolor y eso es lo que busca el IGF totalmente sí esto que decías último y que bueno que remarcaban todos todos los sectores tienen un rol muy importante que cumplir en estas discusiones bueno desde desde la comunidad técnica creo que tenemos algún desafío desde el punto de vista de los temas que se incluyen en las agendas que la mayoría de los temas sabemos que no son meramente técnicos por lo que bueno identifico también para sumar desde el sector de la comunidad técnica un desafío en acercar digamos esos temas o propuestas de sesiones para ayudar digamos a temas que terminan no siendo tan técnicos como lo es el entendimiento de internet su funcionamiento los factores digamos que han dado el éxito a que internet sea una herramienta habilitadora de desarrollo y de innovación como para sumar un poco desde la comunidad técnica una visión pero es tal cual como han dicho todos tenemos muchísimo para aportar para seguir nuestra discusión y quizá adentrarnos un poquito en la estructura de lo que va a ser este IGF global la semana que viene bueno va a ser su edición número 17 ya les decíamos que bueno que va a ser en Etiopía la semana que viene que tiene un lema elegido bueno por la comunidad definido en nuestro trabajo previo por el MAG que es una internet resiliente para un futuro común sostenible y compartido y bueno este IGF se va a desarrollar en torno a cinco temas cinco temas que como decíamos antes están alineados con el pacto digital global previsto por la ONU y los voy a nombrar muy brevemente esos cinco ejes temas que van a liderar digamos las discusiones del IGF que son conectando a todas las personas y salvaguardando los derechos humanos otro tema es evitar la fragmentación de internet regulación de los datos y protección de la privacidad el cuarto es habilitar bueno en español a veces la traducción queda rara pero es habilitador de la seguridad protección y rendición de cuentas y abordar las tecnologías avanzadas incluida la inteligencia artificial como quinto tema entonces bueno para seguir nuestra charla le quiero preguntar a Bruna cómo fue el proceso digamos para llegar a estos ejes que van a guiar el IGF cómo fue digamos este proceso de consulta pública a la comunidad global y el posterior trabajo que hicimos en el MAC para ordenar digamos todos esos insumos y llegar al producto final a los temas finales que bueno que los conocemos y que los nombre recién Bruna Gracias Paula creo que debemos empezar destacar esta consulta pública hoy tendemos a trabajar mediante insumos que vienen de la comunidad global entonces nada de lo que manejamos aquí son cosas que han sido demandadas que de hecho mucho menos del MAC trabajamos con insumos que recogemos por medio de las distintas discusiones abiertas de los procesos de consulta pública que tenemos al principio del proceso anual de creación de la organización del IGF entonces hacemos un primer llamado público para recoger los temas que es lo que llamamos de y a partir de los insumos que recibimos de la sociedad este año decidimos que los principales temas del IGF tendrían que tener una especie de convergencia o coordinación con los temas que deberían estar coordinados también de manera más bien en las conversaciones entendimos que era importante que tuviéramos esos dos procesos conectados porque hoy en día esto que nos trajo al debate también nos llevó a discutir temas en relación al proceso del IGF en cuanto al panel digital y la discusión de que deberíamos traer más insumos o transformar al IGF en un espacio para tomar decisiones mucho más que los espacios que no fuera solo ese intercambio las primeras reuniones del año entendimos que teníamos que tener una convergencia entre esos dos espacios y era básicamente lo que nos llevaba a esos cinco temas que acabas de listar entonces lo resumiría así en cuanto a la organización los debates y todo lo demás hay que señalar que en relación al programa del IGF no solo son temas que orientaron los llamados para talleres todos fueron propuestas de la comunidad sino que también son los cinco temas que serán los temas de las principales sesiones del programa entonces esos son puntos claves que se replican pero mucho más para entender que no solo se van a discutir o discuten por la sociedad pero también son temas más transversales por decirlo de alguna forma y que pasan por distintas modalidades del programa del IGF Está tu micrófono apagado Tenía que pasar ¿verdad? No, no gracias Roberto Sí, totalmente Bruna y también yo quería comentar el aspecto híbrido que se extiende no solo a los participantes sino a los organizadores de las sesiones a los moderadores a los oradores relatores o sea muchos van a estar de forma presencial o virtual entonces no sé quién quiere comentar un poquito más a fondo cómo hemos manejado desde el MAC estos aspectos relacionados al formato híbrido los desafíos bueno frente a esto y si se quiere algún consejo frente a la participación en esta modalidad no sé si quiere seguir Bruna o cualquiera de ustedes quiere comentar al respecto sí adelante Roberto bueno en realidad es bueno mencionar que el 2020 que fue la primera experiencia totalmente en línea por supuesto fue un desafío terrible para los organizadores para los asistentes era un mundo nuevo donde todos teníamos que empatizarnos con la situación y organizarlos en esa medida para lograr mayor participación o por lo menos la misma que se tenía hasta años previos y fue un año interesante porque subieron las cifras de manera bastante como lo podría y bueno interesante igual en términos de que realmente no evitó que la gente que usualmente participaba lo hiciera en esa oportunidad pero el siguiente año el 2021 ya se planteó un desafío mayor porque todo lo que se había ganado con el proceso en línea en términos de participación se pretendía que fuera similar ya en la posibilidad de tener un espacio presencial entonces el gran mandato fue bueno en este formato nuevo híbrido realmente la sensación tiene que ser exactamente igual para quienes participan en el sitio y quienes lo hacen en línea y una cosa es decirlo pero otra cosa es lograr que eso se haga realidad entonces por supuesto que hubieron muchos problemas muchas fallas que se trataron de ir resolviendo en el camino pero no se perdió ese espíritu realmente la gente comenzó a participar igual tanto en las desde sus espacios remotos como en el en el lugar y bueno ahora que lo planteas como qué es lo que va a pasar creo que como tú sabes y los demás compañeros saben en las reuniones ha habido mucho énfasis en en este tratamiento incluso mucho mucho diálogo también con los organizadores de las sesiones justamente para que puedan tomarse todas las medidas necesarias para que las sesiones salgan bien para que se logre este intercambio entre quienes están presentes quienes no lo están en físico y no se pierda de ninguna manera la calidad del diálogo que es lo lo más importante eso quería comentar respecto a esta a esta pregunta quería y yo agregaría Roberto para todos los que nos hacen favor de acompañarnos que pues la las Naciones Unidas al final del día es un es un organismo político surge como el organismo responsable de proteger los derechos humanos después de los acontecimientos de la la Segunda Guerra Mundial y y por supuesto que tiene un peso muy fuerte el rol de los gobiernos en las tomas de decisiones en el Consejo de Seguridad que es el el más alto organismo dentro de dentro de la Secretaría que para tomar decisiones pero pero el hecho de que en este momento se abra no solamente para la participación física de la participación remota me parece que es un mito muy importante que necesitamos como región explotar al final del día como decía por ser un organismo político bueno por los grupos regionales de de Asia de Asia del Este de del de los grupos de África los grupos europeos mismo Norteamérica bueno pues tienen como que sus propias directrices de cómo interpretan que esta este manejo del internet debiera de ser y esta oportunidad así como nos la describe de Sencilla Roberto en realidad es es algo impresionantemente complejo porque al final del día vuelvo a insistir la ONU es la que marca las directrices de seguridad de inclusión de verificación de seguimiento de lo que cualquiera de los eventos relacionados a alguna de sus organizaciones tiene como implicación entonces el hecho de que tengamos la oportunidad de poder participar en un evento de esta naturaleza de manera remota es enormemente importante aunque sea solamente para entender de que quién está diciendo qué por dónde van qué tendencias hay qué medidas debo de tomar cómo me ayuda esto para mi toma de decisiones en lo local etcétera cómo ayudo a mi grupo local para crecer en fin creo que la oportunidad que se nos brinda es muy valiosa y hay que aprovechar gracias sin duda amado y quiero aprovechar a bueno a ver si nuestros participantes para que sea dinámico y bueno puedan acercar sus comentarios o preguntas si quieren yo dije en un principio que iba a ser al final del encuentro pero si quieren acercar algún comentario o pregunta de lo que venimos diciendo hasta ahora son bienvenidos o sea doy un minutito veo que en el en el Q&A y en el chat no hay preguntas si no me equivoco no sé Sandra si me podés apoyar en ese sentido pero en el chat creo que no no hola Pau por el momento no tenemos preguntas ni por el chat bien los animo a que sea una interacción que saquen dudas que bueno si quieren hacer sus comentarios si alguno va a estar por allí y bueno siguiendo la línea de lo que venimos conversando que son bienvenidos sus comentarios bien acá voy viendo el chat a medida que voy hablando pero bueno entonces los animo mientras tanto a que vayan dejando entonces sus preguntas frente a lo que venimos hablando creo que es importante para ya que es con una visión local digamos detenernos un poquito en cómo lograr una buena participación de nuestra región en esta edición del IGF global bueno sabemos que se lleva a cabo en un lugar lejano en Etiopía existen grandes desafíos en lo que respecta a la participación a la participación física de nuestra región por distancias por costos bueno situación recuperación post pandemia y tantos otros factores pero a la vez el formato híbrido este que venimos que venimos comentando permite participación contribución y tener buenas discusiones entonces le pregunto Roberto Alan a medida que vayan queriendo contestar cuáles piensan que son los mecanismos o las oportunidades que tenemos como región para estar activos y para participar activamente de este foro de gobernanza de internet global a pesar de las dificultades de la distancia o demás ¿cómo lo ven ustedes? bueno quizás y ya bueno una de las de las de las cosas buenas que nos ha dejado de todas las malas pero las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia ha sido esta enseñanza y este bueno este aprendizaje en realidad de todos ¿no? el poder participar en diferentes espacios diferentes eventos sin tener que trasladarlos y no ha sido diferencia el IGF creo que ha hecho que la gente ya tenga la posibilidad se acostumbre de hecho a participar independientemente de la necesidad de los viajes físicos por supuesto que el encuentro físico tiene sus ventajas tiene aspectos que son difíciles de reemplazar pero el hecho cuando uno tiene la intención de contribuir de escuchar de conocer de aprender y en algún caso también de aportar con ideas el hecho de tener estos canales y mecanismos es fundamental está abierto absolutamente para todos no hay ninguna restricción algunas veces pensaba o piensa la gente que esto es un espacio cerrado que está solamente para delegados de países de alguna comunidad no está abierto absolutamente a todos los ciudadanos y lo único que hay que hacer es inscribirse en el sitio del IGF que es incotforum.org registrarse y ahí tienen todas las facilidades para poder participar en las diferentes sesiones que son muchas y que con seguridad van a ser del interés seguramente de quienes realmente tengan la intención de asistir ahora en adelante sí gracias comparto totalmente con Roberto el formato híbrido y la posibilidad de conectarse virtualmente al IGF en realidad abre una eventual oportunidad para los interesados y también para sembrar interés sobre diversos tópicos y temas que personas de distintos ámbitos puedan precisamente desarrollar en ese mismo sentido desde la región creo que es importante que haya un conjunto o una cantidad significativa de miembros me parece que ahora la hay si bien somos aproximadamente el 12% de miembros de todo el MAJ me parece que es un punto sustancial en cuanto a tener presencia en la región naturalmente los temas que se proponen interesan en el debate global pero hay temas que interesan prioritariamente más que otros dependiendo de la perspectiva que tenemos en el sur global de la perspectiva que tenemos como latinoamericanos y de los retos que tenemos en cada uno de nuestros países y naturalmente están orientados a gestionar a tratar problemas de alta complejidad y los problemas de alta complejidad se tienen que observar a través de modelos de colaboración en la cual todos los actores todos los actores involucrados puedan participar activamente y creo que eso es lo que nosotros podemos promover a través de este preciso webinar a través de distintos IGFs locales como el de el TAC IGF como los IGFs que se van a realizar por ejemplo en Perú luego del IGF global o a continuación que viene el de Bolivia entonces todos estos espacios abren una abren nuevas puertas para tomar disposición y debates sobre temas relevantes gracias gracias Alan no sé chicos si quieren agregar algo más al respecto tenemos justo una preguntita en el Q&A que podemos ir les puedo ir acercando se las leo tenemos a Julián La Torre que dice hola quisiera preguntar si el foro de gobernanza internet si en el foro de gobernanza tendrán vos las redes comunitarias como bloque de discusión y cómo participar desde estos espacios comunitarios allí creo que va un poco de la mano con esto de cómo puede nuestra región estar activo en las discusiones no sé si alguien se anima a contestarle como ya mencionaste perdón adelante no adelante por favor como ya mencionaste Paula la la estructura del programa y lo decía también Bruna está orientada hacia los aspectos que hoy en día más preocupan en el en el ánimo de los de los desarrolladores de política pública de legisladores sobre lo que es el rol de la de la tecnología y del internet en las sociedades entonces estos estos tópicos así como tú los enumeraste son realmente los que nos permiten ser la guía para entender de qué manera nos podemos involucrar en esas discusiones de tal forma que las conclusiones que se saquen de esas discusiones puedan ser parte de las memorias del evento las cuales a su vez son escaladas a a este comité de de alto liderazgo al al enviado especial de tecnología y a la y a la la agencia que que nos patrocina entonces en la medida en la que podamos tener posiciones concretas técnico políticas sociales académicas que nos interese llevar a esta tribuna para que sean tomadas en cuenta para que esta este proceso de toma de decisión se dé o de promoción de política pública se dé de una manera virtuosa en la dirección que estamos buscando es como vamos a poder tener éxito y como región y como región pues efectivamente es muy importante y ahí me permite hacer el comercial del del tópico cinco que que es la parte de alta tecnología en donde es muy diferente como Asia Asia continental entiéndase China entiéndase todos los países asiáticos de los de los continentes están en este momento viendo cómo cómo ellos perciben el uso de la inteligencia artificial de los grandes datos del manejo de toda esta nueva tendencia de realidad virtual etcétera hasta dónde eso tiene qué tipo de impacto y cómo es que el marco normativo ético nos puede permitir darle el cauce que queremos entonces si tenemos alguna posición concreta desde el punto de vista de cómo estos grandes algoritmos de estas corporaciones o incluso de empresas que desarrollan aplicaciones deben tomar en cuenta la idiosincrasia el perfil la la realidad social de latinoamérica para que en este análisis de grandes datos que son los que alimentan los algoritmos del machine learning o del lenguaje natural se han tomado en cuenta para que efectivamente la aplicación de estas herramientas pueda tener ese equilibrio que todos buscamos y que no sea solamente el resultado de lo que los grandes datos de los países industrializados hoy en día proveen entonces profundicemos en alguno de estos temas veamos en cual de los talleres podemos insertar nuestra disposición veamos de qué manera concretamente qué postura es la que quisiéramos llevar ahí la que nos preocupe si la vigilancia si cibercrimen si lo que sea y esa misma posición pueda ser escalada más adelante gracias excelente amado excelente sin duda que sí no sé si alguien más quedó en el camino si no yo podría responder claro adelante claro el tema de redes comunitarias creo que es de gran interés está emergiendo precisamente este interés en diversas áreas no solamente de países en desarrollo sino también de países que tienen cierta brecha en países desarrollados que tienen una brecha que no han cubierto en todo caso no es un tema ajeno a las discusiones que se llevan a cabo principalmente el tema es a todas las personas y salvaguardar los derechos humanos entonces hay workshops que tratan de una forma más directa o menos directa el tema de invención y claramente es un punto de discusión muy importante y que precisamente que se dé en estos ámbitos de múltiples partes interesadas lo enriquece no solamente para poner el tema como decía al inicio en la agenda pública sino para construir evidencia sobre las distintas posibilidades que tienen las redes comunitarias en atender las brechas en los diversos países particularmente los nuestros gracias Roberto que tienes la mano levantada gracias y si me permites voy a compartir a manera de demuestra qué es lo que pueden hacer quienes participen quienes quieran ver cuáles van a ser los temas que se discutan una vez que se inscriban en esta página que mencionaba int.govforum.org y se registren ahí van a tener acceso a los diferentes menús dentro de los cuales sobre todo van a encontrar todas las diferentes sesiones como están en esta lista y ingresando a una de ellas por ejemplo esta que muestra lo que son los workshops los talleres de los que son propuestos por la comunidad y que han sido elegidos como parte del proceso que explicaban los colegas anteriormente van a encontrar la lista agrupada en estos cinco macrotemas que hemos mencionado la temática específica de redes comunitarias está justamente dentro de conectar a todas las personas y salvaguardar los derechos humanos y así muy rápidamente podemos ver que por ejemplo hay una que dice redes comunitarias en el ámbito rural en temas de electricidad e inclusión digital hay otras sobre superar efectivamente los desafíos de los proyectos de redes comunitarias entonces si uno abre este enlace se encuentra con la sesión específicamente descrita y por ejemplo vamos a ver que acá hay una participación de en alguna de estas hay alguna participación de nuestra región de personas que están vinculadas por ejemplo hay lincejas de nuestra región de argentina entre otros colegas que van a conversar sobre este tema no hay un segmento específico de latinoamérica simplemente son comunidades que se reúnen y promueven o proponen temas de alguna manera entonces claro hay que ingresar y hay que revisar todas las sesiones para poder ver en cuáles estamos interesados de participar excelente Roberto buenísimo verlo así para bueno ayuda la imagen para saber dónde acceder y bueno en base a los distintos intereses estar atentos es igual al final del webinar hacemos como alguna recomendación de de cómo ordenarse con este mundo tan grande de sesiones que tiene el IGF pero buenísimo que lo hayas visto en el Q&A nos hacían hace un ratito un comentario sobre los procesos interseccionales que lo quiero como anexar a lo que venimos conversando y todos ustedes son súper activos en ese sentido entre lo que son las reuniones anuales del foro de gobernanza de internet global la comunidad trabaja en varias actividades que luego llevan a esta reunión con determinadas conversaciones ya avanzadas lo conocemos como el trabajo interseccional o entre sesiones y en lo que es el IGF específicamente lo conocemos como foros de mejores prácticas o best practice forum las coaliciones dinámicas las redes de políticas y bueno esos son un poco las plataformas los grupos y las formas que tiene el IGF de hacer y de llevar adelante este trabajo entre reunión anual entonces si quieren les voy preguntando uno a uno dado que todos juegan como un rol muy importante en este trabajo de que no sea solamente reunirse una vez al año sino llevar adelante esfuerzos durante el resto del tiempo y Roberto no sé si puedo comenzar contigo que sos tan activo en lo que son los grupos de NRI si nos quisieras mencionar cómo va a ser digamos la participación de NRI durante el IGF a nivel sesiones y encuentros cómo han trabajado y cómo bueno se preparan para de cara a la semana que viene gracias querida Paula por la pregunta yo quisiera ligarla además con la primera que hacías en relación a los beneficios que trae el foro para todos los que asisten y la manera de participar en este foro global y digo quiero ligarla porque hay que poco a poco comenzar a entender que es fundamental el diálogo que iniciamos localmente para ser mucho más efectivo y más sencilla además y más natural la participación a nivel global en este caso en este IGF y eso supone entonces identificar los espacios de diálogo que hay en nuestros países por suerte la mayoría de los países tienen este tipo lo que mencionabas al principio llamadas iniciativas regionales que localmente las conocemos como foros de gobernanza de internet nacionales que se hacen en Perú en Bolivia en Argentina en Uruguay y justamente ese es el primer punto donde como miembros de la comunidad de cualquiera de nuestros países en la región tenemos que participar interesarnos porque seguramente todos nosotros tenemos algo para comentar algo para aportar no es un espacio poco a poco también vamos aprendiendo eso no es un espacio en que vamos a escuchar a grandes expertos y hacemos preguntas es un espacio en el que creo todos tenemos algún tipo de visión algún tipo de opinión respecto a los aspectos sobre los cuales se dialogan y es importantísimo poder hacer esos comentarios y plantearlos en estos espacios porque la intención y creo que ha sido un importante paso en el marco del último Lucky Jefe Paula justamente la intención de poder reunir a quienes han ido organizando este tan importante espacio que es el Lucky Jefe el comité de programa durante todos estos años y el trabajo que viene haciendo la red de foros de gobernanza en la región organizando sus foros principalmente pero también buscando la forma de articularse entre paréntesis ha sido durante muchos años y ha sido también un cuestionamiento que nos hemos hecho en el marco de nuestra participación en el foro global la falta de esta articulación no solamente en nuestra región en los diferentes países la articulación que debe existir entre los foros de gobernanza locales con el foro de gobernanza regional y a su vez desde este y también desde los foros nacionales hacia el foro mundial y creo que muchos de los actores que hemos estado o que hemos tenido la oportunidad de participar hemos ido aportando también en esa línea por eso creo que el resultado de lo que fue el último foro regional el Lucky Jefe ha tenido este aporte creo que es un principio interesante para poder realizar y consolidar esta articulación porque solo de esa manera podemos identificar a ver cuáles son nuestros temas comunes los que nos interesan como región cuáles son aquellos diferentes que nos muestran cuál es el estado de evolución o desarrollo que tiene que ser diferente no todos los países son iguales pero es importante también visualizarlos de modo que podamos hacer una articulación muy fuerte a la hora de plantear los temas en el contexto mundial todo esto arranca muy temprano en el año y por eso es importante que todos podamos comenzar a contribuir y dialogar desde el principio a lo largo del año como tú decías bien en los foros de gobernanza que se establecen en cada país y en el espacio regional poder ir consolidando articulando todas estas voces y plantear quizás espacios mucho más efectivos más participativos en forma de sesiones ya en lo que venga como foro mundial por eso es tan importante y por eso te decía ligar estas dos preguntas porque sin duda el trabajo que se hace en los países va a ser importante para lograr una influencia positiva en el diálogo gracias sin duda cien por ciento Roberto yo agregaría yo agregaría Paula que en lo que se refiere a las al best practice form y a lo a las BPs y lo que se refiere a las coaliciones o dynamic coalitions a mí me parece que el trabajo que está haciendo también ahí es muy interesante ojalá y los que participemos en el evento tengamos atención en ver cuáles son las conclusiones que los distintos grupos de estos de estos de estas áreas están abordando en lo personal estoy en la en la coalición dedicada a salud digital y la verdad es que la relación que la capacidad de convocatoria y de relacionamiento que tiene esta coalición con respecto a los trabajos que están haciendo la Organización General de la Salud en la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la en la sociedad de internet etcétera es es muy relevante y y logra recuperar toda una serie de iniciativas que andan digamos en diferentes instancias incluida incluso la 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 UNICEF que que andan andan digamos grupos interesados en de manera un poco pulverizada y estas coaliciones y estas best practices logran de alguna manera concentrar esa información concentrar esas tendencias concentrar esos esfuerzos y tratar de ver de qué manera como grupo somos capaces de llevar también a la mesa una serie de conclusiones que puedan ser tomadas en cuenta para esto de la esta definición de políticas públicas que al final del día pues tiene que tocar base cada una de las dependencias de la ONU con la secretaría y la secretaría coordinar que bueno lo que resulte de de estos distintos foros ya mencionó Roberto y los que ahora comento yo en el en la dirección de de qué manera podemos lograr que tengan un por lo menos ser considerados dentro de los documentos que se estudian para finalmente sacar las conclusiones dentro de esas asambleas generales donde los representantes de los 192 países miembros de la ONU deciden gracias gracias amados y sin duda todo este trabajo tanto de bueno de los grupos de trabajo de las coaliciones dinámicas las mejores las foros de mejores prácticas tienen digamos este objetivo que ustedes también bien describieron siguiendo digamos con lo activo que son desde el MAC en estos trabajos interseccionales le quería preguntar a Bruna que sé que ella está trabajando en lo que es la Policy Network de Internet Fragmentation y también está relacionada a los Best Practice Forums de género si nos quiere contar un poquito digamos siguiendo esta línea de conversación de Roberto y de Amado en qué consiste este trabajo brevemente y si tiene algún resultado que quiera compartir con nosotros del trabajo realizado hasta ahora en este periodo interseccional claro gracias Paula sí muchas gracias Paula creo que antes de empezar entrar en el tema o sea en los temas específicamente cabe decir que todos los foros de buenas prácticas como las coaliciones de dinámicas también La comunidad puede proponer nuevos temas. En la primera reunión del MAC es cuando decidimos cuáles serán los temas de trabajo entre secciones del IGF. Entonces, es muy importante que si ustedes entienden que hubo una pregunta sobre redes comunitarias, si la comunidad entiende así y si hay interés de proponer una coalición o algo en ese sentido sobre un tema específico, es válido dejar esa puerta abierta para que entonces puedan contactarse con el secretariado, con nosotros, los miembros del MAC, para que nosotros también podamos ayudar a proponer nuevos temas para el trabajo entre secciones. Ya hablando sobre la red de políticas de fragmentación de Internet, es uno de los ejemplos de una propuesta que surge de la comunidad. Entonces, fue una iniciativa muy sectorial, una coalición entre sociedad civil, sectores privados y comunidades técnicas. Para llamar la atención hacia los casos donde los aspectos técnicos de políticas públicas, legales o regulatorios pueden proponer riesgos o presentar riesgos a la red interconectada con que tanto defendemos y con la cual tanto trabajamos. Entonces, la red de fragmentación surgió y ha trabajado desde el principio del año a través de un grupo multisectorial y también tiene llamados abiertos para la comunidad de IGF para sus listas. Entonces, a lo largo del año hicimos tres webinars sobre fragmentación con grandes expertos del área, gente que ha trabajado sobre esto durante mucho tiempo. Ahora ya más cerca del IGF llegamos a una especie de estructura, un documento, un marco de discusión, un documento que será objeto de discusión durante el IGF de la semana que viene. Y va a servir como una guía para estructuras de fragmentación de internet en todo el mundo. Y en esa sesión queremos traer, llevar el documento, probar el documento para colocarlo a prueba para que sea discutido entre todos. Esa sesión será el miércoles 30 a las 6.30 de la mañana en el horario UTC. Sí, estoy un poco perdida en esos horarios, entonces mejor decir siempre UTC y hacer la conversión. Bueno, otro de los esfuerzos entre secciones en donde estoy involucrada es el de buenas prácticas sobre géneros y derechos digitales. Y este año el BPF Gender está mirando hacia el impacto de las regulaciones a través de lentes de género. Y el objetivo es generar conversaciones sobre cómo se puede hacer regulaciones objetivas, pero que terminan afectando mujeres que también existen en el mundo. Y otras personas que existen en el mundo online. Entonces, este trabaja de una forma un poco distinta. Tenemos que presentar un draft de un informe para guiar la discusión y guiar esa sesión del IGF. Nosotros ya lo tenemos visto, puedo ponerlo acá en el chat. Pero entonces el último día del IGF, 2 de diciembre, durante la mañana, al final de la mañana tendremos esta sesión de género, que será a las 10.45 UTC. Capaz que es la mitad de la tarde en Etiopía. Y tengo que estar atentos con el UTC, porque estando por todos lados, para agendarnos todas las sesiones. Al final igual repasamos alguna recomendación que tengamos cada uno para sesiones, pero buenísimo que ya nos diste algo de info. Sigo con Karina. nos quedan unos 15-20 minutitos así que si quieren terminamos, que me parece muy importante que cada uno pueda contarnos su trabajo en lo que son los periodos interseccionales y Karina justamente está en el Best Practice Forum de Ciberseguridad entonces si nos querés contar Karina cómo se organizan, qué investigaciones han realizado en torno al tema o lo que quieras acercarnos en la línea que venimos comentando Ok, gracias Pau Bueno, en el chat ahí yo les pegué más o menos cuáles son todos los historiales desde el 2018 hasta el año de hoy venimos investigando y venimos compartiendo entre todos trabajos más o menos la metodología es que te suscribas, que te interese el tema de ciberseguridad y entre todos vamos debatiendo cuáles son los temas se propone al MacMember el MacMember aprueba el tema que se va a tratar de ciberseguridad y durante todo el año se va tratando con distintas reuniones por ejemplo, les comento más o menos brevemente qué es lo que venimos tratando desde el 2018 por eso como decía Amado como decía Bruno y Roberto que se empieza desde el principio del año y cuando es al final del año el IGF se muestra todo el trabajo que se hizo durante el año en nuestra reunión anual durante el 2018 hicimos un documento una investigación que trataba sobre cultura normas y valores de ciberseguridad se respondían una serie de preguntas relacionadas a esto y después es donde se hizo una llamada para que todos compartan su visión desde esa perspectiva de esas preguntas que se hacían en 2019 exploramos las mejores prácticas en relación de las de las recientes iniciativas relacionadas con ciberseguridad pero los puntos más importantes fueron que exploramos las seis normas críticas de la estabilidad cibernética del grupo de expertos gubernamentales y del grupo de trabajo de composición abierta de la ONU entre otros 25 acuerdos internacionales de ciberseguridad que está ahí en el link donde yo les puse 2019 en el 2020 tuvo dos partes era sobre formulación de políticas de ciberseguridad y que se puede aprender sobre los principios normativos de gobernanza internacional y la segunda parte en las mejoras prácticas en relación de los acuerdos internacionales de ciberseguridad o sea que retomamos el tema del año anterior todo va correlacionado, concadenado y mejorando en un nivel de madurez en el 2021 hicimos un análisis sobre el uso de normas para fomentar confianza aplicada a la ciberseguridad y en el 2022 está dividido en dos partes tiene un mapeo de acuerdos de normas cibernétricas internacionales la exploración de eventos históricos de ciberseguridad y después hay otro documento de este último del 2022 pueden bajar el pdf que está en borrador y pueden hacer sus aportes esta es una invitación para que todos hagamos el aporte que dice destrucción de mitos, ciberdelincuencia versus ciberseguridad así que como pueden participar, suscribiéndose participando en los mitins aportando, colaborando haciendo investigación sobre cada una de las normas después cada uno recibe qué norma dijo que quiere aplicar e investigar entonces hacen análisis de qué se trata en esa norma por ejemplo en el acuerdo de París qué se trata sobre ciberdelincuencia qué se trata sobre gestión de incidentes qué se trata específicamente sobre cada cosa y después se hace el informe de investigación esa es la forma de participar y la experiencia es genial se tiene la oportunidad de participar con investigadores de todo el mundo sobre temas internacionales y gobernanza de internet a mí que me gusta la ciberseguridad para mí es más, más, más pero sí, los que quieran participar están todos invitados Excelente, Cari sí, súper importante resaltar eso que son espacios abiertos y que cuanto más interesados puedan aportar al trabajo, mucho más enriquecedor y bueno, me queda Alan que él integra la Policy Network de Acceso Significativo si nos querés contar, Alan cómo ha sido el trabajo en este tiempo y en preparación para la semana que viene Sí, por supuesto, Paula me gustaría iniciar diciendo que como más members tenemos también distintas funciones en los ámbitos locales en los cuales desarrollamos nuestras actividades entonces parte de estas también es promover, por ejemplo, enlaces con tomar odios de decisiones con autoridades con diversas organizaciones que pueden precisamente tomar interés en los temas involucrarse y participar activamente en los procesos en el caso particular del Policy Network o Miniful Access en acceso significativo lo que se tiene es un grupo de expertos que, digamos, tienen mucho prestigio entre ellos está naturalmente Roberto estamos muy bien representados por esa parte y lo que se hace es tener una discusión sobre diversos aspectos principalmente con tres áreas la de conectividad que involucra la infraestructura los modelos de negocios y demás aspectos pero no solamente el de conectividad sino desde una vista holística el área de inclusión digital que tiene, digamos, como dos tópicos de accesibilidad por una parte y no menor el multilinguarismo o el multilingüismo que es un tema principalmente importante sobre todo en países donde se entienden diversos lenguas e idiomas entonces la tercera área es la de desarrollo de capacidades está vinculada con el entrenamiento de habilidades técnicas y demás entonces como se aprecia se tiene una mirada holística sobre un problema naturalmente complejo y lo que se tiene trabajado en este año es una documentación una sistematización de prácticas sobre modelos de conectividad que han permitido en diversas zonas o países que las personas no conectadas pues ahora lo estén también digamos es relevante ese trabajo porque y también como decía al inicio permite construir evidencias sobre la cual tomar decisiones y es parte de nuestro rol que esta evidencia esté disponible para que luego se tomen decisiones en nuestros países en nuestra región naturalmente entonces bueno como miembro lo que también principalmente he hecho es presentar este estas llamadas a Scholar for Inputs en inglés es digamos estas llamadas a que se puedan tener participación local y de parte de Perú pues han participado entiendo que existen también esta documentación es a nivel global y justamente va a ser súper útil para entender cómo es que otros modelos alternativos a los que digamos tenemos en la actualidad pues pueden ser aplicados que muestran ser sostenibles y nos brindan la oportunidad de que personas estén conectadas hoy eso es gracias excelente Alan buenísimo chicos bueno creo que quedó reflejado todo toda la importancia ¿no? de este de este trabajo dado el tiempo y que nos quedan unos 10 minutitos invito mientras tanto a quienes han estado al fin acompañándonos en el webinar que si quieren hacer alguna consultita y aprovechar estos últimos 10 minutos que que tenemos aquí al equipo de panelistas lo aprovechen y en ese ratito que les doy para que se animen a hacer algún comentario o pregunta vamos cerrando si les parece chicos con algo simple como recomendaciones básicas si quieren así fáciles para bueno para el objetivo del webinar que es aprovechar el IGF 2022 de la mejor forma o sea alguna recomendación tanto de desde registrarse como algo tan básico si quieren nombrar alguna sesión en particular que quieran invitar les doy el espacio a cada uno de ustedes para estar ir cerrando de esa manera Bruna si o Amado si adelante adelante Bruna puedo empezar por aquí puedo empezar yo creo que lo más importante es pensar que además de los paneles y las sesiones los workshops o talleres también IGF es un espacio para crear una red de contactos entonces la parte de networking de conversar con los especialistas buscar contacto con los especialistas y personas que participan en los debates es muy importante yo cada vez más me parece que ese momento de poder conocer especialistas de todo el mundo que trabajan en temas vinculados a las áreas con las que trabajamos es todavía más importante que los propios paneles o aquel recorte sobre un tema que gran tema que nosotros vemos en los paneles entonces creo que estando presencialmente o en línea en la comunidad la comunidad de gobernanza de internet es muy abierta en términos generales entonces si hay alguien que les interesa un tema que les interesa un panelista que tiene una perspectiva nueva o algún tema sobre algo sobre un tema que ustedes trabajan busquen entrar en contacto con esas personas la mayoría va a contestar la red de gobernanza es bastante responsiva y algo que me gustaría llamar la atención de una sesión específica que es la que trata de fragmentación en la parte de la sesión de fragmentación vamos a tener representantes de todo el mundo pero también está Kim Roy que es el enviado de tecnología de la ONU va a estar en la sesión para discutir cómo evitar la fragmentación de internet y este es el segundo día es decir el miércoles de mañana enseguida después de la sesión de PNF todos estaremos ahí ¿Quién quiere seguir con alguna recomendación básica? Pues mira Paula yo lo que diría es para todos aquellos que tengan interés en saber o poder escuchar por lo menos incluso tal vez contactar a gente como uno de los arquitectos de internet como o uno de los directivos de de la organización de la industria de TI europea digital europe o quien quiera conocer cuáles han sido las experiencias de algunos de los líderes políticos en en Taiwán en Corea que han empujado mucho todo este despegue de tanto de hardware como de software busquen en los por lo menos en los encabezados de los participantes de los de los workshops quienes están ahí como para que puedan ver de qué manera se involucren y escuchen esas opiniones yo creo que es el solo contacto con todo ese grupo de gente aporta mucho valor y se aprende mucho de ellos así que los animo a a que no solamente vean el título del workshop sino que vean también los participantes y puedan escuchar algunas de sus opiniones y participar en las discusiones gracias bueno yo los invito a que se registren y a que se agenden que quieren que pueden hacer un filtro sobre los temas que les interesan se pueden bajar la agenda que es dinámica y les manda un aviso para que no se pierdan ninguna sesión y desde mí bueno no soy no en novo porque estoy en parte de ciberseguridad así que para mí son muy importantes los temas de ciberseguridad y de cuidar sus datos privados y de cuidar un poco toda esta nueva dinámica social que tenemos con internet esa es mi recomendación excelente querido Roberto Alan si quieren sumar algo más si bueno hay que tomar en cuenta que como nos pasa a veces con el mundial dependiendo donde es la región o hay que levantarse muy temprano hay que conocerse muy tarde acá va a tocar probablemente participar en sesiones en la madrugada desde la región así que en función de los temas pues no va a quedar otra vale la pena y quiero reiterar este consejo de Karina porque la ventaja que tiene no necesaria no solamente quiero decir la herramienta interactiva sino la posibilidad de cargar a su calendario por ejemplo de Google si es el que más usan cargar la sesión entonces van a tener en una herramienta que es familiar para ustedes así que les va oportunamente a indicar cuándo es la sesión y además van a tener un par de días antes van a tener se supone que dentro de los próximos días esperemos todos van a tener el enlace del Zoom los enlaces son personalizados por eso es importante también estar atentos a los registros y la última recomendación que puede hacer es que participen ampliamente la gente hoy ya no normalmente ya no ya no solamente quiere hacer preguntas sino también quiere participar y todos tienen derecho siempre respetando el tiempito haciendo un comentario rápido pero participen brindando la opinión en cualquiera de las acciones en las que puedan asistir eso 100% de acuerdo animarse a participar Bueno Paula de mi parte creo que sí creo que mis colegas lo han dicho todo yo más bien he tomado nota de sus recomendaciones sí tal cual y lo que sí me gustaría destacar es que digamos en vista de que el viaje es tan lejano y muchos por primera vez vamos a estar en África me parece muy positivo que se hayan creado por ejemplo grupos de WhatsApp donde se pueda compartir información y estas iniciativas son muy importantes para que podamos digamos ir con mucha confianza a lograr los objetivos que nos proponemos en esta semana del IGF Gracias Buenísimo sí bueno creo que con estas recomendaciones yo tampoco tengo demasiado para sumar ya lo han dicho todo pero que revisen la página del IGF con tranquilidad que puedan identificar las sesiones los tipos de sesiones bueno sus temas de interés como para que puedan sortear esa semana tan intensa y tantas sesiones en base a sus intereses también bueno quienes vamos a estar remotos tener en cuenta los horarios los calendarios así que esperemos que estas recomendaciones les sean útiles a todos y bueno veo voy a revisar aquí chat si tenemos algo más bueno estuvieron un poco tímidos en lo que es los comentarios y las preguntas pero les agradecemos muchísimo a los asistentes por habernos acompañado también quiero decir que este webinar va a quedar grabado o sea que para quienes no pudieron acompañarnos esta información que yo creo que es muy valiosa la van a poder consultar nada más en unos días lo vamos a difundir por las redes así que van a poder acceder a ello y bueno agradecerles muchísimo a mis colegas del MAG a Karina a Roberto a Bruna a Alan y a Amado muchísimas gracias por este espacio de conversación por hacerse el ratito y buen viaje a quienes estén presencial y bueno buena semana para todos durante el IGF global que nos encontremos allí gracias a todos gracias a ti Paula gracias a ti gracias Paula gracias Paula nos vemos gusto que pasen muy bien gracias les agradecemos a todos gracias bye